Estamos de vuelta en Mentiras Verdaderas de Día Jueves y como todos los jueves, develando misterios, reconociendo misterios, con el doctor en Filosofía de las Ciencias, Cristian Contreras Radovich. Cristian ha sido una conversación tremendamente fecunda, entretenida, interesante, y vamos a abordar a continuación los misterios de Fátima. Fíjate que, hasta donde yo entiendo, la Virgen de Fátima nos anunció cosas que han sucedido y cosas que están por suceder. Así es. Mira, cuando uno aborda este tema de la Virgen de Fátima y otras profecías de carácter religioso, uno tiene que hacer una pequeña advertencia, primero, o distinción. Mira, que es sumamente difícil interpretar lo que nosotros hoy día vamos a hacer, porque hoy día la mentalidad que hay es una mentalidad ultra racionalista, ultra física, ultra materialista, ultra economicista. Por lo tanto, obviamente, muchos no creen en estas cosas y hablan que no son importantes. Sin embargo, para un gran mundo, lo que hoy día vamos a interpretar son señales proféticas. ¿Cuántos mensajes entregó la Virgen de Fátima en esta aparición? En realidad, fueron varios mensajes. Recordemos que a la Virgen de Fátima se le apareció a tres niños, que se llaman Sol dos Santos, Jacinta y Francisco Martos, entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917, en Fátima, que queda en Portugal. Ahora, un año antes, en 1916, los tres pastores, porque eran tres pastores analfabetos, que en aquel momento tenían, Lucía tenía 10 años, Jacinta 6 años y Francisco 9 años, el año anterior, cuentan ellos, que tuvieron los primeros acercamientos de una presencia angelical. Esta presencia angelical fue la que precedió a la aparición de la Virgen. Por lo tanto, no solamente ocurrió en 1917, sino que ya estos tres pastores habían tenido como el anuncio de que algo iba a ocurrir en aquel lugar. Pues bien, ¿qué es lo que sucedió? Y esto sucedió el 13 de mayo de 1917, según lo que relatan ellos, y que está completamente, de alguna forma, respaldado por el Vaticano. Se acercaron a una pequeña montaña y, según cuentan, sobre un encino, se les apareció una mujer más brillante que el sol, de vestido blanco, con un manto con bordes dorados y con un rosario en sus manos, que les pidió que retornaran por los próximos cinco meses, el mismo día 13, a la misma hora, y que ella se iba a manifestar. Los tres pastorcitos vuelven después de esta aparición del 13 de mayo y le cuentan al pueblo y le cuentan a sus padres lo que habían presenciado y nadie les creyó, salvo los padres de Jacinta y de Francisco. Ellos le creyeron. Pues bien, al mes siguiente, donde es la segunda aparición, la Virgen les cuenta y les dice, por eso son, mira, los secretos de Fátima, es un gran secreto, pero hay varios mensajes. Y el primer mensaje de la Virgen de Fátima a los pastorcitos, la segunda vez que se encuentran, es que Jacinta y Francisco se prepararan porque iban a morir pronto. No te puedo creer. Déjame ir. Déjame ir. Quiero saber si esa profecía, ese anuncio de la muerte de Francisco y de Jacinta se cumplió. Pero también quiero saber si hoy en día se ha representado de alguna forma, de alguna manera, está ocurriendo algo de lo que la Virgen de Fátima anunció en 1917 cuando se asomó sobre este encino. Desde mi punto de vista, sí. Las interpretaciones de los pasajes que vamos a leer, que son los textos de ellas, así lo señalan. Eduardo, la segunda vez que se les apareció, les dice que van a morir pronto. Pues bien, en menos de tres años, después de la aparición de 1917, Jacinta y Francisco murieron efectivamente de fundamentalmente la llamada gripe española. La gripe española mató a cientos de miles de, bueno, millones de personas en todo el mundo y también les cobró la vida. Pues bien, lo primero que les dijo, según esta interpretación, ocurrió. En la tercera aparición, es decir, en julio, el 13 de julio de 1917, es donde la Virgen les revela el gran secreto de Fátima. El secreto de Fátima está dividido en tres mensajes. Ya. Te cuento lo que fue el primero. Y dice lo siguiente. Estas son palabras textuales, por eso me permito tratar de replicarlas. Pero lo primero que les mostró la Virgen a los partorcitos fue el infierno. Y dice lo siguiente. La Virgen nos mostró un mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. Sumergidos en ese fuego, los demonios y las almas, como si fuesen brazas transparentes, llevados por las llamas que ellos mismos salían. Sin equilibrio ni peso, entre gritos de dolor y gemidos, de desesperación que horrorizaba y hacía estremecer de pavor. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosos de animales espantosas y desconocidos, pero transparentes y negros. Esa fue el primer mensaje del gran secreto de Fátima. Es decir, lo que se interpreta es que este es el destino de las almas pecadoras. El infierno cuenta que quedaron sobre todo Jacinta y Francisco tan impactados por lo que la Virgen les habría presentado, que es el infierno, que se dedicó, digamos, que comenzaron a hacer mucha penitencia. Francisco desde entonces se dedicó a orar para salvar a la humanidad de los pecados que está haciendo. Ayunaban también. Y obviamente ese ejercicio espiritual en un ambiente de gripe les terminaría costando la vida. Pero eso fue el primer mensaje. Mostró el infierno. Es decir, el destino de todos los pecadores. De todos los que están en contra de las enseñanzas de Jesús según la tradición católica cristiana. El segundo mensaje fue el siguiente. La Virgen nos dijo... Ya viste el infierno, donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción ante mi inmaculado corazón. Primera parte de la segunda. ¿Qué significa que, según el mensaje, Dios quiera establecer en el mundo la devoción al corazón de María? Muchos la interpretan como que viene un tiempo de mujer. Donde la mujer... Mira, durante los últimos 5.000 años el hombre ha gobernado con un machismo horroroso. Y recién después, en el siglo XX, en los últimos 50 años del siglo XX, la mujer... Comienza a emerger. Comienza a emerger. Está su emancipación. Entran a las universidades. Y el calendario maya también lo señala. Votan. Votan. Que viene un periodo donde el corazón de hombre, macho, guerrero, peleador y con tantas otras cosas... Tiene que ser equilibrado con la fuerza femenina. Es lo que viene. Habría estado anunciado en esta primera parte del mensaje. Es decir, recordemos todo lo que entrega la mujer que ha sido olvidada durante 5.000 años. Porque es necesario. El hombre es guerrero. El hombre le gusta pelear. Por eso ha sido una historia de guerras eternas. Pues, parece que lo que viene ahora es un mensaje donde la mujer es fundamental. Ahora, detrás de la mujer también tiene que haber hombres que la acompañen. Pero eso es la primera parte. Si se hace, cuenta este mensaje, si se hace lo que os voy a decir, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra pronto terminará. Se refiere... A la primera guerra mundial. Que estaba en curso. Y según esto dice, la primera... La guerra pronto terminará. La primera guerra mundial es de 1914 a 1918. Sí. Pero si no dejan de ofender a Dios, el hombre no se arrepiente. Y por eso castiga a Dios. Y no se arrepintió, sigue ofendiendo a Dios y viene a la segunda guerra mundial que fue peor que la primera. Claro. Cuando veas, y aquí continúa la segunda parte del mensaje, cuando veas una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la señal de que Dios os va a castigar al mundo. Por sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre y las persecuciones a la iglesia y al Santo Padre. Para impedirla, vendrá a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón. Y la comunión reparadora de los sábados. Si se atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Rusia. Rusia. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la iglesia. Los buenos serán martirizados y el Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. Es lo que cuenta el mensaje. ¿Y qué es lo que sucede? Claro, en Rusia no entra el cristianismo y aparece la revolución bolchevique de noviembre de 1917, es decir, meses después. Y uno tiene que recordarle, sobre todo en el 11 de septiembre, que la revolución comunista mató en el mundo a 100 millones de personas. En China, 65 millones de personas. En Corea del Norte, 2 millones de personas. En Rusia, 20 millones de personas. En Iberoamérica, 150 mil personas. Por lo tanto, Eduardo y amigos, esto es parte del segundo mensaje del secreto de Fátima. Estamos de vuelta esta noche, día jueves, conversando con el doctor en filosofía de las ciencias, Cristian Contreras Radovich. Estamos conversando sobre los misterios de la Virgen de Fátima, aparecida en 1917, y que dio luces con respecto a cosas que iban a suceder y que de alguna u otra forma se han ido sucediendo, se han ido marcando en nuestra historia. Estábamos en el tercer mensaje, que fue revelado o dado a conocer finalmente por Juan Pablo II, Cristian. Así es. Poco después del atentado de 1981, Juan Pablo II decide abrir el tercer mensaje que estaba en un sobre lacrado. Y el mensaje de Fátima, que es la tercera parte del secreto, dice lo siguiente, Eduardo y amigos. Hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco en lo alto a un ángel, con una espada de fuego en su mano izquierda. Resumo. El ángel señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz, penitencia, penitencia, penitencia. Penitencia, los hombres, claro. Y vimos en una inmensa luz que es Dios, a un obispo vestido de blanco, y supusimos y presentimos que era el Santo Padre. También a otros obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, subir a una montaña espinada, en cuya cumbre había una gran cruz de madera. Este es el tercer secreto recientemente, o sea, poco, no se ha conocido mucho. El Santo Padre, según este secreto, antes de llegar a la cima de la montaña, atravesó una inmensa ciudad en medio de ruinas y en medio tembloroso compaso vacilante, apesadumbrado, de pena y dolor, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba en el camino. Llegando a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de fuegos y de flechas. Y del mismo modo murieron uno tras otro, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversa clase y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz, había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en la cual recogían la sangre de los mártires y regaban con ellas las almas que se acercaban a Dios. Ese fue el mensaje. ¿Esto es el fin de la iglesia? ¿Cuáles son las interpretaciones? Mira, hay varias interpretaciones sobre este pasaje, pero esto apunta directamente a lo que tú señalaste, una etapa de tremenda crisis en la iglesia católica. Benedicto XVI señaló que los peligros de este mensaje es, en el fondo, la amenaza contra la fe católica y la vida del mundo cristiano. Otro, se cuenta, otra interpretación cuenta que la apostasía, es decir, la negación de la fe en la iglesia, empezará desde lo alto de la cumbre, donde está la cruz. ¿Dónde está lo alto de la cumbre? En el Vaticano. Ahí comienza la negación de la fe. Y también Juan Pablo, la interpretación de Benedicto XVI y de otros, señala que esto es el anuncio, en el fondo, de la crisis de la iglesia, por los abusos sexuales de sacerdotes pedófilos contra niños. Estos son los padecimientos que, según estas interpretaciones, estarían contenidos en este tercer mensaje. En el fondo, hay una pérdida de fe que, para muchos, es peor que la caída de una nación entera, la pérdida de fe del mundo cristiano que está viviendo, en el fondo, esta gran crisis. Este es el tercer mensaje, del gran secreto de Fátima, revelado por el Papa Juan Pablo II. ¿Es así? ¿Se está viviendo un momento de crisis? ¿Qué piensas tú, Eduardo? Yo creo que absolutamente. Sobre todo si marcamos un antes y un después tras el atentado de Juan Pablo II, el 13 de marzo de 1981. Porque la iglesia comienza un declive tan importante y paulatino, a partir de los escándalos sexuales, y no solo de los escándalos sexuales, sino que, de alguna manera, cómo la iglesia maneja sus riquezas, que han ido generando un cuestionamiento constante en la opinión pública mundial. Y lo que me da susto, lo que me da miedo como católico, es el rol que pueda jugar Francisco. En estos tiempos. Recordemos la profecía que, del Papa Negro, Francisco sería el último Papa de esta iglesia, o quizá de la iglesia católica que tuvo mucha importancia en el corazón de miles de personas y de millones de personas. Quizá este declive es para marcar otro paso. Mirá, si uno recuerda, por ejemplo, las profecías mayas, se cuentan también que todas las grandes religiones de la tierra están en caída, y que ahora viene un nuevo comienzo ligado mucho más a la conciencia humanitaria que a una determinada religión.